Se quedó en el aire Ahora que se miran todos los ojos que lo vienen Toda y una vez Y otra vez Quizás se lo olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, a la cara y al cuerpo Quizás se lo olvidó Ay, mi Dios Quizás me llena la batalla porque el que merece lo pide Que mi madre hiciera todo lo que no lo hice Y es que amar con habilidad nunca ha sido posible Oye, que ríos suena, que ríos Yo no me niego a la bordo de mi corazón Yo no me niego a su vez Oye, que ríos suena, que ríos suena, que ríos suena, que ríos suena Yo no lo paso Júbate con mis sentimientos y mi amor Y una pata que llegó el momento Porque no vente así que estás sufriendo A mi voz Y es que amar con habilidad nunca ha sido posible Es que el que ríos suena, que ríos suena, que ríos suena, que ríos suena No hay más grande dolor, si soy sentimental No te restas con la mitad tú eres el desigual No vas a lamentar ¿Cómo te cantaste? Ay, mi Dios ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Quién se ha perdido? ¿Oye, qué rico suena? Que me amara que hiciera de la forma en que yo hice Y es que amar con la mitad nunca ha sido posible Oye, mi Dios Yo nunca enrego al amor, no me enrego a nada, no me enrego a pasión Yo no me enrego a estos besos que son trisioneros y marcan de dolor Si soy sentimental ¿Cuándo te acuerdas? No vas a lamentar No vas a lamentar No vas a lamentar Porque yo sí Fuerte, fuerte abrazo para ustedes Muchísimas gracias